¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Yo soy Bebe Pami y él es Bebe Jax. ¡Hola! ¡Bebe Jax! Vino a acompañarme porque vamos a jugar Desastres Naturales en Rolón. ¡Sí, sí, sí! Acabas de tocar el parque del arco, mira. ¡Ay, mira un Kane! ¡Estamos con Kane! ¡Con Kane! ¡Hola Kane! ¿Cómo estás? ¡Oh, qué genial! Por cierto, si les gusta este tipo de videos, dejen su like y suscríbanse para más videos. Por cierto, tendría que decirles que Jax tiene un nuevo canal. ¡Bebe Jax tiene canal! Así que vayan a seguirlo, también estará en la descripción. Y bueno, dejen su like y suscríbanse. La palabra mágica del día de hoy va a ser Roblox. Si ponen Roblox en los comentarios les daré un corazoncito. ¡Vete, Bebe Jax! Vamos, ¿a que nos podemos subir allí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, sí, sí! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Samos! ¡Mira, podemos tener una cita romántica aquí en el picnic! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Hay cuánto refugio! ¡Encuentra el refugio! ¡Mantente caliente! ¡No! ¡No! ¡Hay que callarnos en un lugar! ¡Corre, corre! ¡Nos consolamos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡No me entran las orejitas! ¡Ahí está, aquí está! ¡Mira, acá hay fuego! ¡Ahí está el tipo de fuego! ¡Mira! ¡Está, está Ken también aquí refugio! ¡Es que tenemos que estar todos aquí! ¡Justo agarró un mapa! ¡En donde no había dónde! ¡Más que este lugar para estar calentísimo! ¡Ay, me estoy empujando! ¡Mira! ¡Se está cayendo todo! ¡Bibi Jax! ¡Bibi Jax! ¡Bibi Jax! ¡Bibi Jax! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bibi Jax! Pues no, no lo sé A ver No, no tengo espacio Me están apretando ¡Bibi Jax! ¡Nos vamos a morir aquí! ¡Bibi Jax! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Me callo mucho, Bebe Pony! ¡Ay, Dios! ¡Bibi Jax! ¡No me olvides! ¡Nunca! ¡Por favor! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, mundo creel! ¡Bibi Jax! ¿Qué pasó, Bebe Pony? Estamos sobreviviendo Yo creo que sí sobrevivimos ¡Ay! ¡Me están empujando para allá, fue ya! ¡No, no, no! ¡Bibi Pony! ¡Me empujaron para allá, fue ya! ¡No! ¡Es que no es que se empujaron para afuera! ¡Es que se cayó todo! ¡Bien, abríamonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Juntitos! ¡Juntitos! ¡No! ¡No quedamos sin lugar! ¡Gas! ¡Uy, sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! 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 ¡Y venimos aquí a demostrar que tú y yo somos el mejor equipo del mundo! ¡Bibi Jax y Bebe Pony a la acción! ¡Y nuestro amiguito Pony no nos deja de seguir, pero es muy buena gente! ¡Nuestro amiguito Pony! ¡Ay, gasolinera furiosa! ¡Mira! ¡Uy! ¡Bibi Pony! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Yo te sigo, Pony! ¡Vamos por un carro, vamos por un carro! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo me subo? No sé. Ahí está. ¡No, me lo... me lo... bueno, me senté con un estaño! ¡Ahí está! ¡Pero no, siéntate contigo! ¡Súbete! ¡Salta, salta, ahí está! ¡No, ya estás adentro! ¡Tonto! ¡Súbete! ¡No! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, espérate! ¡Ya salimos, ya salimos! ¡No, algún día saldremos! ¡Es que las cositas blanquitas estas! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No! ¡Mira, ya está aquí! ¡No tropiezas, está aquí! ¡Perdón! ¡No, pérate! ¡Uy! ¡Virus mortal! ¡Evita las multitudes! ¡Alejemos dos de todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tenemos un carro para irnos de... ¡No, no, no! ¡No, no te caigas, no! ¿Bebé Pony? ¡Peyón! ¿Bebé Pony? ¡No puedo moverme! ¡Estamos atrapados! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Salte del auto, salte del auto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está el virus! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate! ¡Que no tiene el virus! ¡No, no! ¡Eso también tiene el virus! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Están todos infectados! ¡Vebé Pony! ¡Son todos! ¡Son todos unos cochinos! ¡Cochinos! ¡No, me caigo el baño! ¡No, me caigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, vamos a hacer nuestro hit! ¡Ponte al lado mío! ¡Ven, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ahora sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ventela! ¡No, me caigo el baño! ¡No, me caigo el baño! ¡Así, cochinos! ¡No, me voy a caer! ¡No, me gusta el shampoo! ¡No, me gusta el jabón! ¡Sí, cochinos! ¡No, me siento mejor! ¡Ay, qué lindo que es, bebé! ¡Ya! ¡Ahora, ayúdame a sacar el carro! ¡Empújalo! 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 ¡Pero para el otro lado, bebé pony! ¡Ups! ¡Care, care, 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 care! ¡Mira, acá está el virus! ¡Esa tipa de ahí tiene el virus! ¡Nos los está dejando todos! ¡Ven, ven! ¡Vuela con el virus! ¡Está muy feliz para estar infectada! ¡Aléjate de la civilización! ¡La civilización hoy en día nos está contaminando! ¡Ganamos! ¡Ven, ven! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No nos contaminamos! ¡Pero parece que Kenzi murió! ¿Kenzi habrá muerto? ¡Parece que Kenzi siempre muere! ¡Estás diciendo malo! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No, no, no! ¡Ay, mira este! ¡Mira este! ¡Qué chiquito! ¡Mira este conejito! ¿Qué es esto? ¡Es tu familia! ¡Es mi pimo! ¡Mi pimo lo vete! ¡No! ¡Mira! ¡No lo viste! ¡Mira esto! ¡Uy, no! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Es un capibaya! ¡Capibaya, capibaya! ¡Míralo cómo coge! ¡Capibaya! ¡Míralo! ¡Capibaya, capibaya! ¡Míralo! ¡Subámonos con el capibaya! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Parece un experto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, bebé Jax! ¡Como que ir en cuatro patas lo hace más yapibaya, ¿no? ¡Le da ventajas! ¡También debe ser que fue primero, ¿sabes? ¡Pay, pay to win! ¡Ey! ¡Yo ya lo cansé! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Estoy en su costado! ¡Capibaya, capibaya! ¡Uy! ¿Te imaginas que haya un terremoto? ¡Cállese, cállese! ¡No hay que provocar! ¡Vamos a lo más alto! ¡Inundación! ¡Hay que ir a lo más alto! ¡Estamos bien! ¡Lo más alto, lo más alto! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias a Capibara! ¡No, se tiró un tipo! ¿Qué pasó? ¡Capibara! ¡Se cayó! ¡Capibara, capibara, cálmate, por favor! ¡Mire este! ¡Un osito! ¡Míralo, es Bunny! ¡Es un Bunny! ¡No había visto que era Bunny! ¡El primo Roberto, un segundo! ¡Qué bellas! ¡El bellas, es el primo Roberto, un segundo! ¡Hola, primo Roberto, un segundo! ¡Hace mucho tiempo que no te veía! ¡Ahí volvió Capibara! ¡También! ¡Capibara! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo abajo! ¡Mira, todo abajo! ¡Uy, se está inundando todo! ¡Y lo empujamos al primo Roberto! ¡No, no, no, no! ¡Sí cae todo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, ni nos caímos! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto es muy triste! ¡No, pellecer! ¡No, pellecer! ¡Pero nos hemos caído! ¡Oye, no, cargo! ¡Yo tampoco me veo amarillo! ¡Ay! ¿Sólo sobrevivió una? ¡Y esa falta de respeto! ¿Por qué será una bebé ya... ¡Bebé ya! ¿Por qué nos vemos amarillos? ¡Bebé ya! ¡Bebé como un... ¡Oh! ¿Así? ¡Oh! ¡Ay, sí, sí! ¡Se ve! ¡El primo Roberto se ve bien! ¡No se vale! ¡Tu primo Roberto es segundo! ¡Pues mi Roberto es segundo! ¿Por qué él se ve bien y nosotros dos? ¡Me importa! ¡No se ve! ¡Pero no te aboques! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí bebé ya! ¡Me importa! ¡Ven aquí conmigo bebé Jackson! ¿Qué no te vayas? ¡Cuáles de todos los amarillos! ¡Aquí al lado! ¡Aquí al lado! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Bueno! ¡Es para decir! ¡Aquí salió! ¡Y hoy tenemos este video chicos! ¡Así que no te olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!